Siempre que tengamos una fracción entre paréntesis con exponente, significa que el exponente le afecta a los dos. Primero el de arriba, sería 16 multiplicado por sí mismo dos veces, así que el exponente siempre dice cuántas veces multiplicarlo. Similar acá el 3 también, dos veces, el 13, ¿no? Dos veces. Arriba 16 por 16, 256, y abajo 13 por 13, 169. ¡Y listo!